Tenemos a una mujer, ella se llama Fanny, ama a su pareja pero siente que no le pone las ganas a la relación porque no le dura lo que ella quisiera en la cama y viene aquí para que yo, Silvio Almedo, le enseñe a su pareja a que dure más. Aquí está, Fanny. Oye, esto es una situación que se da en la gran mayoría de muchas relaciones o porque duran poco o porque duran mucho. En tu caso, Fanny, cuéntame. Bueno, nosotros llevamos un año y al principio como que no había tanto tema por eso porque era como, no sé, nos estábamos acostumbrando y todo, pero de un tiempo para acá ya ha estado afectando bastante la relación como el hecho de que, pues no dure. Ok, ¿cuánto no dura? ¿10 segundos? ¿15? A ver, ¿cuánto para ustedes es dura? Mis, yo tengo una duda. Tú pregunta, sí. Pregunta. Es que establezcamos sobre todo cuánto es no dura tanto. Pero es que cada quien sus parámetros. Ajá. Yo les acabo de decir toda la noche, o sea, para alguien que piensa que un round es de toda la noche, o sea, a lo mejor... Ah, no, yo quiero saber, para ti, una vez que, ¿cuánto es dura? Es que yo... Vamos a ver si también es... A ver, no, espérate. Es que me ha pasado que yo duro tan poco que tengo mis artimañas para que ella también llegue. Entonces, ya no es el tiempo, sino la calidad. La calidad. ¿Y cuánto es tan poco? Unos tres minutos. Tres minutos. Eso para ti es poco. Es poco. Muy poco. ¿Para ti es muy poco? Tres minutos, sí. No me he brajado ni la bragueta. Nadie dice bragueta. ¿Cuánto dura? Sí, más o menos. Tres minutos. ¿Ustedes creen que tres minutos es poco? Sí. Sí. Ah, sí. Mira ahí. A ver, esa casa del dedo, tres minutos son pocos. Sí, son muy pocos. De hecho, yo la única pareja que me duró tres minutos me embarazó. Entonces, ¿estuvo bien? Yo ni siquiera estaba lista para ponerme preservativo. Bueno, él, en ese caso no había todavía para mujeres y quedé embarazada. Tres minutos es nada. Ni siquiera has disfrutado nada, ni el preámbulo. No hay ni pre, ni post, ni nada. Bueno, ese no es... No, no. Tres minutos de adentro, el caballero. Ese no fue... Ese no fue un problema de tiempo. Fue de esa manera. Fue un problema de fertilidad. Sí. Fue de esa manera, de hecho. O sea, yo era mi mejor amigo y de repente ya estaba adentro. Tres minutos y adiós. Y te estoy hablando de dos minutos y medio, o sea. A ver, porque dos minutos y medio... Hay unas segundos que son distinto. Yo creo que tenía mucho deseo por mí, no es presunción. Pero teníamos dos años. Bien, bien. Hay que saber lo que se trae. No, teníamos dos años en un intento de que nos gustábamos, pero no me dijo ni agua, ¿va? Nada, ¿no? Ahora voy con usted. Pero esos tres minutos, ¿cómo son? Pues creo que ahorita ya se volvió como muy frustrante. Y no quiero como estar enojada ni frustrada con él, pero es como... Ya llega un punto en el que ya se... No sé, que yo me quedo frustrada. No sé. Que sea frustrada. A ver, vamos a expresar, vamos a quitárnoslos, esto, vamos a hacer terapia. ¿Hay alguna frustrada aquí por la falta de duración? Además de tú. ¿Hay alguna de verdad que digas cómo es que no dura? ¿Todavía te pasa? Sí. ¿Y con otros hombres? No, fue el único, pero era un hombre que me encantaba. Y yo quedé y viví, mi hija tiene 16 años, y entonces yo viví frustrada, creo que hasta la edad de hoy, porque siempre he querido saber si realmente tendría la oportunidad de tener una relación bien. Ajá. Porque fue algo así... Eso es frustrante. Pero ya perdónalo también. No, ya lo perdoné. De hecho, son... Y Paquita, la del barrio, guarda tanto rencor. Seguimos siendo amigos, pero sí queda un rollo de frustración muy tremendo, porque al final de cuentas, tú dices... ¿Y luego qué? O sea, tú qué padre, y yo como a qué hora. ¿No? ¿No? A ver, ¿usted? Bueno, yo opino que los tres minutos ahí reales no es tanto, porque el pre es lo que más importa. O sea, si ese hombre trabaja, dicen que la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Exactamente. Entonces, si ese hombre se toma acá su pre de cachondeo y todo el rollo, esos tres minutos, pues ya cuando entres, ya tú ya estás lista también. O sea, no importa. ¿Mau, cómo es así? Como decía Emiliano Zapata, el orgasmo es de quien lo trabaja. Ok. ¿Y tú, por ejemplo?